¿Cómo está la gente de Mucha, pero mucha noche, señores? Llegó el momento de la pregunta, claro que sí, pero como siempre, arroba DJ Cash PMA, miren la pregunta, oígame, ¿sabía usted que hay tres volcanes activos en Panamá? El de Antón, el Barú y el otro es el de la Yehuada, ¿sabía usted? Está el gobierno preparado, uno nunca sabe, vamos a preguntarle a la gente para qué conocimiento tiene. Venga. Bueno, ahí estuvimos, ahí, así, ahí la gran estación, miren, que sí, que sí. Oígame, ¿tiene usted conocimiento que hay tres volcanes en Panamá que están activos? Sí, ese va a activar el de la India dormida y el de Chiriquí, y nos vamos a ir en fuego y se va a hundir el canal. Nos vamos a ir en fuego y se va a hundir el canal. Oígame, ¿sabe que hay tres actualmente volcanes activos en Panamá? Tres volcanes, ¿sí? ¿Cómo no? Estamos preparados, el gobierno está preparado, le ha dicho a la gente... ¿Qué va? No estamos preparados para eso. ¿Ah? ¿No estamos preparados? ¿Qué va? Ellos no se han manifestado de esta situación tampoco. Nada más se oye en las noticias, pero el gobierno no ha dicho nada. No ha dicho cuáles son las... ¿Qué presión debemos tener nosotros? ¿De verdad? ¿Eso? ¿Cómo se va? La gente que vive por ahí alrededor. Falta mucho. Pero, lastimosamente lo que pasó en Guatemala, ¿no? Tal vez debían de haberse preparado antes porque... Claro. Porque, digamos, ese volcán sí estaba activo y la gente... ¿Para qué le dieron permiso a que la gente viviera allí? De verdad. Ni los panameños están preparados, pues decimos que se fue tan mal y tan mal ubicados. ¿Quién está mal ubicado? Los panameños. ¿Dónde están entonces? En Panamá, pero yo vine a la JMJ y yo salgo yendo. Pero soy evangélica. Ok. Soy relacionista pública y periodista. Como Cacaria Pascual. Como Cidia Miranda. Ok. ¿Y tuvo su programa en la televisión entonces? No, jamás. ¿Por qué no dieron la oportunidad? No, para... Porque es bonito. Gracias, gracias. Es lindo. Gracias, gracias. ¿Cómo está la gente? Ahí, ahí, ahí.